Música Desde Cooperativa Agroalimentaria llevamos muchos años trabajando para fomentar la igualdad de oportunidades entre nuestras socias y las cooperativas y vimos una oportunidad en los planes de igualdad para ampliar esa igualdad además a la plantilla de las cooperativas. Por eso ya el año anterior solicitamos a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 20 planes de igualdad en nuestras cooperativas agroalimentarias y este año lo hemos renovado con otras 20 planes de igualdad en diferentes cooperativas a nivel de Andalucía. Música Música Son muchos beneficios lo que nos aporta implementar un plan de igualdad tanto internos como externos, internos porque el objetivo fundamental es conseguir una igualdad de trato y de oportunidades entre las mujeres y hombres de la plantilla eso nos va a llevar a un mejor clima laboral, a medidas de conciliación y a nivel de externo porque al final va a ser un punto diferencial con el resto de entidades. Música Música ¿Dónde tiene que ir? ¿Cómo comportarse? ¿Qué es lo que tiene que hacer en cualquier momento de su vida o cuando tenga algún problema? Entonces eso le ha dado, la gente está muy contenta, está muy estimulada y lo ven una cosa muy positiva para su vida laboral. Música Música Música